Y ahora metete esto bien en la cabeza. En poco tiempo, una plaga de serpientes herejes incitarán a miles de evas a la insurrección, a saltar los árboles, a expropiar el fruto del verdadero conocimiento, a esparcir los vientos de sus senos matriarcales, abrazando a la naturaleza con una energía orgónica única. Mi nombre es Lara. El texto es de la obra La Comuna Orgón, de Marcelo Zudiotto.